¡Hola, hola, hola con todos y todos! Muy buenos días, bienvenidos una vez más a mi canal. Para las personitas que no me conocen, mi nombre es Karen y bienvenidos a un nuevo video. Bueno mis chicas y mis chicos, hoy les quiero compartir una de esas recetas como las que ya saben me gustan hacer a mí, ricas y fáciles. El día de hoy te voy a enseñar a hacer una papa en el horno rellena de queso y tosino. Pues bueno, eso ya depende de ustedes, si no les gusta el tocino, mi esposo no come carne, entonces pues vamos a hacerle una papa especial para él sin tocino. Pero esta receta es súper fácil, aparte de eso la puedes acompañar con tu, no sé, carne favorita, puedes ponerle lo que tú desees. Así que bueno, ponte cómodo que vamos a comenzar. Para hacer esta papa en el horno rellena de tocino, vamos a necesitar lo que es tocino, vamos a necesitar la cantidad de papas que ustedes gusten hacer. En este caso yo voy a hacer cuatro, voy a estar utilizando estas, voy a estar utilizando pimienta, pueden ustedes utilizar la pimienta que sea de su gusto. Vamos a estar utilizando sal, cebollines previamente ya picados, vamos a estar utilizando mantequilla, vamos a estar utilizando también lo que es crema agria o sour cream y vamos a estar necesitando lo que es aceite. A mí me gusta utilizar este aceite en spray, entonces pueden utilizar aceite de oliva, aceite de aguacate, el aceite que pues comúnmente utilicen. Bueno, el primer paso que vamos a querer hacer es que con la ayuda de un cuchillo vamos a picar, así, a hacer unos pequeños como piconcitos a la papa, ahí. Esto va a evitar que cuando metamos la papa en el horno se explote y aparte de eso también nos va a ayudar a que la papa se cocine por dentro. El vapor, si ustedes no hacen esto, el vapor se va a como que a penetrar dentro de la papa y pues esto obviamente causa que la papa se explote, así que bueno. Van ustedes a hacer esto con todas las papas que vayan. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que con el aceite que ustedes hayan escogido vamos a rociar las papas, así. Como les digo, a mí me gusta este aceite, así que yo estoy utilizando este que es en spray. Bueno, una vez que ya tengamos rociado lo que es el aceite, vamos a tomar la sal y lo que vamos a hacer es que vamos a poner sal a las papas de ambos lados obviamente. Ahora vamos a añadir lo que es la pimienta. Si ustedes tienen alguien en su casa que se alérgico a la pimienta, pues omitan este paso, ok. Bueno, ya ponemos ahí la pimienta y ahora con las manos limpias vamos a frotar la papa, como ustedes pueden ver ahí. Vamos a frotar y a distribuir toda la sal y la pimienta que habíamos puesto. Esto ya es gusto personal, si ustedes quieren poner más sal, más pimienta, eso ya depende de ustedes, ok. Bueno, una vez que ya terminamos este paso, les recomiendo ya en este momento precalentar su horno a 350 grados. Ahora lo que voy a hacer es que voy a poner cada papa en un papel aluminio y lo voy a cubrir, así como ustedes ven. Si ustedes quieren pueden hacerlo a todas las papas juntas, pero a mí no me gusta. A mí me gusta hacerlo como ven, así por cada papita, ok. Entonces pongo mi aluminio ahí y lo envuelvo. Y así sucesivamente vamos haciendo todas las papas. Se me hace mejor así porque al momento de servir ustedes pueden hacerlo también como en el papel aluminio o pueden hacerlo simplemente con la papa así sola, ok. Bueno, una vez que el horno ya esté previamente caliente, vamos a meter nuestras papas en el horno. Como les dije, la vamos a dejar ahí alrededor de 60 minutos, ok. Mientras las papas se encuentran en el horno, lo que voy a hacer en este momento es que voy a listar el tocino. Me gusta que el tocino quede así como crocantito, entonces pues voy a dejarlo ahí que se cosa más o menos viendo la textura que a mí me gusta. Como les digo, no necesitan poner nada de aceite porque la grasa del tocino pues es más que suficiente. Así que bueno, vamos a dejarlo ahí hasta que nuestro, este, mientras nuestras papas se siguen cociendo. Bueno, cuando las papas ya estén listas, las vamos a sacar del horno. Más o menos ustedes se van a dar cuenta que la papa ya está totalmente suave cuando, este, metan un cuchillo y el cuchillo entre suavecito. Así que pues igual la parte de la cáscara se ve como arrugadita. Ahora con la ayuda de un cuchillo lo que vamos a hacer es que le vamos a partir por la mitad. Tengan mucho cuidado porque pues estas papas salen muy, muy, muy calientes. Eso vamos a hacer con todas las papas, las vamos a partir. No, no vayan a partir la papa entera, simplemente como que dejen los bordes, como que la papita se quede pegada. Y aquí ya tengo mi tocino, el que ya había hecho como crocantito. Si ustedes quieren pues pueden ponerle más. Ahora con la ayuda de una cuchara vamos a sacar el relleno que tiene la papa. Pero antes a mí lo que me gusta es enfriarla. O sea, como que irla haciendo puré dentro de la papa mismo. Porque se me facilita para que no se me vaya a romper. Entonces me gusta así, miren, como ven está saliendo bastante humo y es porque la papa está caliente. Lo que vamos a tratar es que la cáscara no se nos vaya a romper. Porque esta cáscara es la que nos va a servir para poner todos los ingredientes dentro y que se conserven ahí. Lo siguiente que vamos a querer hacer es que vamos a usar ahora un trinche. Y vamos a, como pueden ver aquí ya saqué lo que tenía la papa adentro. Y con la ayuda de un trinche voy a estar poniendo mantequilla. Esto ya es de su gusto, ustedes pueden poner la cantidad de mantequilla que quieran. Aquí como la papa está caliente entonces pues la mantequilla se va a desleír súper rápido. A mí sí me gusta ser muy generosa porque como la papa por dentro no tiene sal, lo único que tiene sal es la cáscara. Entonces como la mantequilla tiene sal, esto le va a ayudar como a dar ese saladito por dentro. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner lo que habíamos sacado de la papa al relleno. En cada una de las papitas la vamos a ir poniendo. No vamos a cubrir toda la papa, solamente le vamos a poner un poquito. Y después de que ya hayamos hecho este paso, como les digo, no rellenar toda la papa. Vamos a estar poniendo lo que es el queso. Yo tengo aquí el queso este que es cheddar con el queso mozzarella. Y es el que voy a estar poniendo aquí en cada una de las papas. Ahora como pueden ver, estoy distribuyéndolo por aquí. Como la papa está caliente entonces este queso pues se va a ir también derritiendo. Después de haber colocado esto voy a colocar una capa más de papa. Ahí de la que habíamos sacado anteriormente en todas las papitas. Esto sí pues ya es tipo como ya que quede para el tope de la papa. Colocamos lo que son los cebollines y vamos a poner queso, cebollines, queso. Así como ustedes están viendo, queso, cebollines, queso. Para que pues el queso quede en el tope. Después que ya hayamos puesto esto, esto pueden ustedes ponerlo a su gusto. Vamos a poner lo que es el tocino. El tocino siempre va en la parte superior. Es como a mí me gusta, pero si ustedes quieren ponerle capa abajo también de tocino. Eso ya es gusto personal. Pero a mí siempre me gusta ponerle como el tocino aquí encima. Y voy a dejar una papa libre de tocino porque mi esposo no come carne. Entonces su papa no tiene tocino. Ustedes le pueden agregar si quieren. Aquí es por borearle un poquito más de pimienta, ponerle sal. Eso ya es opción personal. Como les digo, pues yo la hago de esta manera y es riquísima. Ahora vamos a poner una vez más las papas en el horno. Por más o menos unos 15 minutos, como a unos 350 grados hasta que el queso se derrita. Bueno mis chicas, este es el resultado final. Como pueden ver, se ve riquísima, riquísima, riquísima. Ahí está el queso derretido, el tocino. Aquí está la papa de mi esposo que les digo que es sin carne. Y pues bueno, miren, están deliciosos. Realmente se las recomiendo. Ustedes la pueden combinar con lo que ustedes deseen. Esta receta la tienen que hacer. De verdad es algo muy fácil y muy, muy, muy delicioso. Y bueno mis chicas y mis chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como vieron, es muy fácil de hacer. Aparte de eso, pues ustedes vieran, pueden modificar un poquito. Ya depende si les gusta con más pimienta, menos pimienta, con más sal. No les gusta la cebolla. Bueno, eso ya depende de cada uno de ustedes, pero yo quise aquí mostrarles cómo yo lo hago. Así que bueno, si esta receta te gustó, si este video fue de tu agrado, no te olvides de regalarme un like. Suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que hay un nuevo video. Y bueno mis chicas y mis chicos, yo me despido. Las quiero muchísimo y nos vemos en la próxima. Besitos. Bye. Chau.